Gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos en lo que será la última conferencia de nuestro quinto aniversario. Queremos aprovechar esta ocasión para agradecer el apoyo de instituciones como la DGDC, la Facultad de Ciencias y el Instituto de Ciencias Nucleares, así como todos los investigadores, trabajadores que nos ayudan en estas conferencias. Esta es la número 39, bueno, más bien, llevamos 39 conferencias y con esta sería la número 40 que hemos organizado, lo cual ya es algo. Bueno, para finalizar este año, nuestro primer lustro de existencia, el doctor Miguel Acubierre, director del Instituto de Ciencias Nucleares, nos hace el honor de dar la conferencia número 40, podría contarles mucho sobre su trayectoria y premios, pero es repetir lo que la mayoría ya sabe. Solo me gustaría resaltar que la charla que dará hoy es su verdadero tema de investigación, por cierto, ayer en el festejo de los 20 años de la revista Como Ves, mencionó que lleva alrededor de 25 años en este tema y bueno, aparte de eso hay que reconocer que es un directivo de esta universidad, un destacado académico y un gran divulgador. Los invitamos a que lean sus artículos de divulgación y sin más, les pido un aplauso para recibir al doctor Miguel Acubierre. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí en este último día, que ya la facultad está medio vacía, pero bueno, qué bueno que están aquí. Bueno, les voy a hablar de hoy justamente de un tema que está muy directamente relacionado con mi propio tema de investigación, eso es un tema que me emociona mucho en ese sentido, y es un tema que se ha puesto muy de moda en los últimos tres años, porque el tema de la charla, las ondas gravitacionales, de las que les voy a hablar durante la próxima hora, se detectaron por primera vez en el 2015, y entonces es algo que está muy de moda. Nosotros se detectaron por primera vez en el 2015, fueron el motivo del Premio Nobel de Física del 2017, hace un año, que fue otorgado a estas tres personas, Rainer Weiss, Bobby Barrett y Keith Thorne. Keith Thorne, el que está hasta la derecha, es amigo mío, fue mi abuelo académico, es decir, asesor de doctorado de mi asesor de doctorado, entonces mi abuelo académico. Además, a lo mejor alguno de ustedes sabe hablar de él, tiene algunos libros de divulgación muy conocidos, fue asesor científico de la película Interstellar hace algunos años, y bueno, a partir del año pasado es Premio Nobel de Física. Y el Premio Nobel fue precisamente por el descubrimiento de las ondas gravitacionales, de las que les voy a platicar el día de hoy. Bueno, para hablar de ondas gravitacionales, pues hay que hablar un poquito de gravedad. Tenemos una teoría de la gravedad ya bastante viejita, desde el siglo XVII, 1660 y tantos, muchos de ustedes seguramente han oído hablar de esta teoría, bueno, si son físicos todos la conocen, y si están en secundaria o prepa, algunos de ustedes seguramente han oído hablar de ella, la ley de la gravitación universal. De Newton, que es esa ley que explica el movimiento de los planetas alrededor del Sol, y también la caída de los objetos en la Tierra, como una misma fuerza. Es una teoría muy bonita, es una teoría muy elegante, la seguimos utilizando el día de hoy, aunque sabemos que está mal, pero no importa, porque está mal en muy poquitito, y entonces la seguimos utilizando el día de hoy para calcular las trayectorias de las naves espaciales, que mandamos a los planetas, y las naves espaciales llegan exactamente cuando deben, llegan cuando dice la teoría de Newton que deberían llegar. Las predicciones de la teoría de Newton para las trayectorias interestelares siguen siendo realmente excelentes, por eso las seguimos usando, no hace falta usar nada más. Sin embargo, como les decía, esta teoría sabemos que está mal, sabemos que está mal hace más de 100 años, y sabemos que está mal, sobre todo porque tenía un defecto. La teoría de Newton tenía un defecto desde el inicio, que a nadie le gustaba. De acuerdo a la teoría de Newton, la fuerza de la gravedad es instantánea. Se transmite, quién sabe cómo, de alguna manera misteriosa entre dos objetos con masa, de alguna forma se sienten uno al otro, y además es instantánea. Eso en física lo llamamos acción a distancia. Y esta acción a distancia era muy misteriosa, además es fea, y era suficientemente fea como para que en la misma época de Newton, sus contemporáneos, sus enemigos, que tenía muchos, porque Newton aparentemente era una persona muy antipática, sus enemigos decían que esta acción a distancia era horrorosa y que seguramente estaba mal. El mismo Newton les contestaba, sí, está muy fea, pero se les ocurre cómo arreglarla y me cuentan. Y pues no nadie le contaba nada. Entonces básicamente se quedó esta acción a distancia como un patito feo de la física durante varios siglos, pero que no daba mucha lata, nada más era fea. Pero el problema se agravó a principios del siglo XX. A principios del siglo XX apareció este señor que ven en la caricatura, que seguramente reconocen, Albert Einstein, que desarrolló la teoría especial de la relatividad. No voy a hablar hoy de relatividad especial en ningún detalle, porque eso sería una charla aparte. De hecho, uno se toma como dos meses hablándoles de relatividad especial a los estudiantes del sexto semestre de la carrera, entonces no es trivial. Pero bueno, les voy a mencionar nada más una de sus propiedades más importantes, una de las predicciones más importantes de la relatividad especial es que nada puede viajar más rápido que la luz. Nada. Y cuando decimos nada en física, no nos referimos nada más a que ninguna nave espacial, tampoco nos referimos solamente a que ninguna partícula elemental, nos referimos a nada, absolutamente ningún tipo de información física, ningún tipo de interacción física, nada. Ningún tipo de interacción causal. Lo que quiere decir que ni siquiera la gravedad, nada puede ser instantáneo, nada puede viajar más rápido que la luz. Y la teoría de Newton decía que la gravedad era instantánea, instantáneo es velocidad infinita. Entonces la teoría de Newton claramente estaba mal. Y ahora sí estaba mal, no porque fuera feo, sino porque entraba en contradicción directa con una nueva teoría física, que además en esa época era nueva, pero hoy en día sabemos que es una de las teorías más exitosas de la física. Entonces es un hecho experimental, que nada viaja más rápido que la luz. Entonces Einstein se dio cuenta de esto inmediatamente. De hecho no, fue el único. Mucha gente luego dijo, bueno, pues entonces si Einstein tiene razón, la teoría de Newton está mal, y hay que arreglarla. Entonces Einstein se dedicó a los siguientes 10 años de su vida, le tomó 10 años, cambiar la teoría de la gravedad de Newton por una teoría de la gravedad que fuera compatible con la relatividad. El problema resultó ser enormemente complejo. Para esto Einstein se basó un poquito, porque resultó ser mucho más complicado que eso, pero se basó un poquito en una teoría que en esa época era relativamente nueva, que era la teoría electromagnética de Maxwell. Durante principios del siglo XIX, muchos científicos, Faraday, Ampere, Coulomb, incluso Gauss, que no está ahí, estuvieron estudiando las leyes del electromagnetismo, de la electricidad y el magnetismo, y en particular se dieron cuenta que estaban relacionadas, que electricidad y el magnetismo iban relacionadas. Seguramente no han ido a hablar de algunos de los nombres, la ley de Coulomb se ve hasta en prepa, Ampere es como medimos la corriente eléctrica, etc. Entonces conocen los nombres. Y para 1860, más o menos, 45 años antes de Einstein, este señor que está ahí, James Clerk Maxwell, un físico escocés, tomó todas las observaciones y todas las leyes que se habían ido formulando del electromagnetismo en su época, y las unificó en un solo marco conceptual, en un solo conjunto de ecuaciones, conjunto de leyes, que hoy en día se conocen como las leyes de Maxwell. Las leyes de Maxwell son un conjunto de ecuaciones matemáticas complicadas, ecuaciones diferenciales complicadas, muy elegantes además, que seguimos usando hoy en día porque siguen explicando todos los fenómenos electromagnéticos mientras no tengan nada que ver con la cuántica. Mientras no sean cuánticos, mientras sean objetos macroscópicos clásicos, todo el electromagnetismo está perfectamente bien explicado a la fecha por las ecuaciones de Maxwell. En la teoría de Maxwell aparecía por primera vez un concepto que hoy en día estamos muy acostumbrados a él y sale hasta la ciencia ficción, los campos de energía y los campos de fuerza. Bueno, el concepto de campo, de campo magnético o campo eléctrico se inventó por primera vez en esa época, de hecho no lo inventó Maxwell, lo inventó Farabay. Y era en ese momento un concepto revolucionario en la física porque el concepto campo de energía, campo eléctrico, campo magnético, lo que nos dice es que en la física existen entidades físicas que no están hechas de materia, que no están hechas de átomos, que no están hechas como, que no son ni sólidos, ni líquidos, ni gaseosos, ni nada que se les parezca, son otra cosa, son los campos de energía, son los campos de fuerza, el campo eléctrico, el campo magnético. Y entonces Einstein, viendo esto, dijo, bueno, a lo mejor podemos desarrollar una teoría de la gravedad, que sea una teoría de campo, de un campo gravitacional. En particular, bueno, lo que dice hasta abajo no se los mencioné, que es bien importante, las leyes de Maxwell, entre muchas otras cosas, predicen que en el vacío, lejos de cualquier materia y de cargas eléctricas, los campos eléctricos y magnéticos se propagan como ondas, que oscilan y van justamente a la velocidad de la luz. En ese momento fue una observación crucial, yo creo que no se había desmayado de milagro cuando se dio cuenta de esto, porque le salió justo la velocidad de la luz, las ondas electromagnéticas se movían a la velocidad de la luz y en esa época no se sabía bien qué era la luz. Entonces Maxwell dijo, pues seguramente la luz es una onda electromagnética. Y sí, es. Pero se dio cuenta por la velocidad, porque la velocidad que le salía es justo la velocidad de la luz que ya se conocía en esa época. Entonces, bueno, Einstein se inspiró un poco en esto y desarrolló una nueva teoría de la gravedad, que resultó ser muchísimo más complicada que la de Maxwell, no crean que es una cosa parecida, es parecida en espíritu, pero es muchísimo más complicada. Es una nueva teoría de la gravedad, es una teoría en donde la gravedad es un campo, como los campos eléctricos y magnéticos. Esa teoría nueva de la gravedad se llama la teoría general de la relatividad, un poco por falta de imaginación. Estrictamente, la teoría general de la relatividad realmente debería llamarse la teoría relativista de la gravitación, porque es una teoría de la gravedad. Es una teoría moderna de la gravedad, completamente compatible con la relatividad de Einstein, es una teoría relativista de la gravedad. Y esta teoría es muy bonita, muy elegante, muy complicada. Seguramente han oído hablar un poquito de esa idea de que el espacio se curva, de que de acuerdo a Einstein, el espacio se curva, pues es justo eso, en esta teoría, la gravedad no es más que una manifestación de la geometría del espacio y del tiempo. Es una teoría muy elegante que hay que entender espacios curvos para entenderla. No me voy a detener ahí, porque sería una charla totalmente distinta. Pero lo que sí les quiero decir es que además de ser muy complicada, esta teoría predice en particular que la gravedad ya no es instantánea, que era el problema de Newton. De acuerdo a la teoría de Einstein, la gravedad no es instantánea, la gravedad viaja a la velocidad de la luz, se propaga a la velocidad de la luz, exactamente a la velocidad de la luz. Entonces, por ejemplo, si ahorita alguien, una civilización superpoderosa, fuera capaz de desaparecer el sol por arte de magia, el sol ya no estuviera ahí, de acuerdo a Newton, la Tierra instantáneamente cambiaría su trayectoria porque ya no hay sol. De acuerdo a Einstein, no, la Tierra tardaría en darse cuenta que ya no está el sol ahí ocho minutos, que es más o menos el tiempo que le toma a la luz llegar del sol a la Tierra. Entonces, no sólo nos tardaríamos ocho minutos en ver que el sol desaparece, porque ese tiempo le toma a la luz llegar, sino que tardaríamos ocho minutos en que la gravedad del sol ya no se sintiera. Aunque ya no hubiera sol, seguiríamos sintiendo su gravedad durante ocho minutos, porque es el tiempo que le toma a la señal llegar hasta acá, en este caso a la gravedad. Entonces, la gravedad se propaga a la velocidad de la luz, ya no es instantánea. Y eso es bien importante, porque cuando uno tiene un fenómeno físico en un medio continuo, por ejemplo, un líquido, un gas, y en ese medio continuo tenemos perturbaciones que se propagan a una velocidad finita, entonces naturalmente aparecen fenómenos ondulatorios, ondas, que no son otra cosa que perturbaciones en el medio que se propagan a cierta velocidad. Esas ondas, en el caso del aire, las llamamos sonido, en el caso del mar también sonido, o si quieren olas, bueno, no son exactamente lo mismo, pero bueno, hay olas y hay sonido. En el caso del electromagnetismo, son ondas electromagnéticas, que son la luz, las ondas de radio, los rayos X, todo eso son ondas electromagnéticas, y en el caso de la gravedad son ondas gravitacionales, son perturbaciones de la gravedad que se propagan a la velocidad de la luz, eso es una onda gravitacional. Dicho así de simple, era muy fácil predecirlas, ya en 1905, Henri Poincaré, otro físico muy famoso que no está ahí, predijo que seguramente existirían ondas gravitacionales basadas simplemente en decir, Einstein dice que nada se mueve más rápido que la luz, entonces hay que cambiar la teoría de la gravedad, seguramente la nueva teoría, la gravedad ya no será instantánea, entonces habrá ondas de gravedad. Así iba el argumento, es muy fácil, y lo dijo Poincaré. Una cosa es decirlo así con palabritas, y otra cosa es hacer los cálculos, y tener una predicción específica a partir de una teoría matemática específica, y eso fue lo que hizo Einstein en 1915, ya tenía una teoría específica, la teoría matemática compleja de la relatividad general, y la utilizó para predecir la existencia de ondas gravitacionales justamente en 1916. Entonces, a partir de 1916, Einstein predice que van a existir perturbaciones de la gravedad, que se mueven a la luz, ondas gravitacionales, y las describe matemáticamente, hay una descripción formal matemática de las ondas gravitacionales. Sin embargo, la teoría de la gravedad de Einstein es muy complicada, las matemáticas son muy complicadas, todavía hoy en día son complicadas, los físicos en principio todos deberían entenderlas para cuando van por el sexto o séptimo semestre, pero en la época de Einstein no, las matemáticas estas nada más las entendían los matemáticos, de eso mismo Einstein al principio no las entendía, tuvo que pedirle a un amigo suyo matemático, Marcel Grossman, que le enseñara las matemáticas de espacios curvos porque eran muy complicadas, entonces las enseñó Grossman y con eso Einstein hizo su teoría, pero muy poca gente entendía su teoría. Bueno, les puse el Einstein de ahí, que es el Einstein de la relatividad general, de hecho un poco más viejo, era un poquito más joven que eso cuando hizo la relatividad general, y el Einstein del anterior era el Einstein de la relatividad especial, es un Einstein de menos de 30 años y este es un Einstein de 40 más o menos. El que está aquí a la izquierda es Arthur Eddington, Arthur Eddington era un astrónomo, astrofísico, muy famoso a principios del siglo XX, el astrofísico tal vez más famoso a principios del siglo XX, era muy bueno en matemáticas y cuando Einstein publicó su teoría de la relatividad general, 1915, fines de 1915, Alemania y Inglaterra estaban en guerra, era la primera guerra mundial, entonces odiaban unos a otros, Einstein era alemán y Eddington era inglés, entonces los jefes de Eddington lo mandaron llamar a su oficina en Oxford y le dijeron oye, hay por ahí un señor alemán que acaba de publicar una nueva teoría de la gravedad bien complicada y como es alemán seguro está mal, entonces por favor estudia esta teoría porque tú eres aquí el mejor matemático de todos, entiéndela y demuestran que se equivocó, entonces Eddington se puso a estudiar la teoría y después de un rato descubrió que no se había equivocado entonces regresó con sus jefes y dijo ya la estudié ya la entendí y está bien, entonces ese era Eddington hay una anécdota que cuentan por ahí seguramente nunca ocurrió pero cuenta la leyenda que algún reportero le preguntó a Eddington por ahí de 1920 o 21 que si era cierto que sólo había tres personas en el mundo que podían entender la teoría de la gravedad de Einstein y él contestó ¿quién será la tercera? para que vean quién era Eddington bueno se los pongo ahí porque Eddington no creía en las ondas gravitacionales y en un artículo científico que escribió por esa época dijo que las ondas gravitacionales se propagaban a la velocidad del pensamiento y eso es una burla se estaba burlando estaba diciendo son imaginarias no existen se propagan a la velocidad que yo quiera como yo me imagine que yo invente entonces no existen era una burla todavía en 1936 Einstein mismo dudó si las ondas gravitacionales existían o no y la razón es que las matemáticas de la teoría son tan tan complicadas que es muy difícil desentrañar este tipo de soluciones de ondas gravitacionales de la teoría entonces costó mucho trabajo que se entendieran en 1936 Einstein dudó de su existencia y trató de publicar un artículo en el que según él demostraba que las ondas gravitacionales no existían ahora les digo que trató porque no lo logró este mandó el artículo a una revista lo revisaron los editores le encontraron varios errores se lo devolvieron le dijeron corrija estos errores Einstein se enojó dijo ¿cómo se atreven a revisar mis artículos? este nunca voy a volver a publicar ahí entonces no se publicó meses después algún amigo de Einstein se le acercó y le dijo oye si le echas un ojito a tus cálculos a lo mejor si están mal y le echó un ojito y si estaban mal entonces dijo ay si es cierto y entonces ya no publicó el artículo pero se los pongo para que se den cuenta que el mismo Einstein todavía 20 años después dudaba de si esto era cierto o no porque las matemáticas eran complicadas la duda se desapareció poco a poco tardó mucho pero por el décado de los 50 finalmente los teóricos se convencieron de que las ondas gravitacionales seguramente sí existían seguramente sí existían las ondas gravitacionales sobre todo porque demostraron varios físicos teóricos que las ondas gravitacionales deberían llevar energía y si algo lleva energía no puede ser imaginario tiene que ser real entonces a nivel teórico se demostró que las ondas gravitacionales llevaban energía y entonces el asunto como que se quedó tranquilo pero eso fue hasta la década de los 50 1950 y tantos de hecho una de las personas que participó en eso fue un físico muy famoso Richard Feynman a lo mejor ustedes lo han oído nombrar que hacía cosas de mecánica cuántica electrodinámica cuántica pero también estudió relatividad general en una época ¿si se oye? ya casi no lo oigo bueno a partir de esa década todo el mundo se convenció de que las ondas gravitacionales sí existían pero nadie las había visto esto es una cosa puramente teórica era un argumento teórico se entendían ya las matemáticas entonces se convencieron teóricamente existían pero no se habían visto entonces si queremos verlas había dos preguntas que hacernos uno ¿cómo se producen las ondas gravitacionales? ¿qué tipo de sistemas físicos producen ondas gravitacionales? dos ¿cómo las detectamos una vez que ya están ahí? son dos cosas ¿ok? ¿cómo se producen? pues para ahí hay una analogía con el campo electromagnético ¿cómo se produce una onda electromagnética? ¿cómo se producen las ondas de radio de las estaciones de radio? pues resulta que las ondas electromagnéticas se producen cuando uno tiene cargas eléctricas por ejemplo un electrón y los pone a oscilar los acelera los pone a oscilar entonces tengo un electrón lo pongo a oscilar y eso produce un campo eléctrico magnético que oscila y que se va propagando hacia afuera a la velocidad de la luz entonces se producen poniendo cargas a oscilar ¿cómo se producirán las ondas gravitacionales? pues de manera análoga poniendo a oscilar las cosas que producen gravedad y lo que produce gravedad son las masas entonces debería yo poner a oscilar masas ¿ok? para producir ondas gravitacionales el problema es que la gravedad es muy débil a lo mejor ustedes han oído hablar de que hay cuatro interacciones fundamentales que conocemos en la física la gravedad las fuerzas electromagnéticas y dos tipos de fuerzas nucleares que por falta de imaginación llamamos fuerza nuclear débil y fuerte pero bueno son cuatro la más débil de todas las cuatro por muchísimo es la gravedad es la fuerza más débil de todas las que existen en la naturaleza puede sonar raro porque la gravedad es que me parta la pierna si me caigo de aquí pero si es muy débil y eso lo pueden checar muy fácil con cualquier imancito que llegaran un imancito en su casa de los del refri pongan un clip aquí le acercan el imancito y cuando esté el imancito como un centímetro que va a pasar se va a robar al clip entonces lo que ahí demostraron es que el imancito de refri es más poderoso que el planeta tierra porque el planeta tierra no quiere que el clip se le vaya y el imancito se lo robó entonces la gravedad es muy débil como la gravedad es tan débil si quiero producir ondas gravitacionales que tengan alguna intensidad medianamente razonable necesito poner a oscilar masas gigantescas necesito poner a oscilar estrellas no bolas de boliche no coches no edificios ni siquiera asteroides ni planetas no necesito poner a oscilar estrellas para que se note una perturbación en la gravedad suficientemente intensa es difícil poner a oscilar estrellas en el laboratorio entonces lo que lo que tenemos que hacer es esperar a que lo hagan solas allá afuera en el espacio afortunadamente si lo hacen la mayoría de las estrellas en el universo viven en pareja en sistemas binarios dos terceras partes de todas las estrellas viven en sistemas binarios de hecho nuestro sol es de la tercera parte que le gusta vivir solo pero dos terceras partes de las estrellas viven en sistemas binarios cuando están en sistemas binarios están dando vueltas una alrededor de la otra y eso básicamente es oscilar están oscilando entonces esto produce ondas gravitacionales el problema otra vez es que eso no es suficiente si pongo dos estrellas como el sol a dar vueltas una alrededor de la otra en una órbita que le tome varios años dar la vuelta olvídense las ondas gravitacionales que se van a producir ahí son absolutamente ridículas si 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 existen esas estrellas que llaman estrellas de neutrones a ver a ver sí mejor si existen esas estrellas se llaman estrellas de neutrones entonces necesito estrellas de neutrones dando vuelta una alrededor de la otra o incluso mejor agujeros negros y necesito que estén muy cerca y que estén dando vueltas muy rápido de preferencia que estén dando vueltas tan rápido que den vueltas del orden de varias veces por segundo una alrededor de la otra imagínense a la tierra le toma un año darle a la vuelta al sol ahora yo estoy pensando que quiero tener dos estrellas muy cerquita que den vuelta una alrededor de la otra varias veces por segundo eso es muy difícil ok eso es lo que necesito si quiero producir ondas gravitacionales suficientemente intensas como para que alguien alguna vez pudiera detectarlas entonces necesito estos objetos que se llaman estrellas de neutrones las estrellas de neutrones si existen se predijeron teóricamente primero en los 50's es el final de la vida de estrellas muy masivas con una estrella muy grande al final de su vida primero explota en una supernova pero al final de la explosión queda un núcleo el núcleo no explota el núcleo al revés se comprime y se comprime en una bola del tamaño de una ciudad hecha de puros neutrones es como un núcleo atómico del tamaño de una ciudad que pesa más o menos el doble que el sol pero que es del tamaño de la ciudad de México si existen se predijeron en los 50's se detectaron por primera vez en los 60's también se les llama pulsares porque giran muy rápido y mandan pulsos de radio cuando giran entonces se llaman pulsares entonces y en los 60's se encontró la primera y en los 70's ocurrió una cosa muy importante muy espectacular se descubrió el primer sistema de dos estrellas de neutrones dando vueltas una alrededor de la otra muy rápido ese se llama el pulsar binario fue el primero hoy en día se conocen creo que tres en nuestra galaxia no sé si tres o cuatro pero no muchos más ok no son muy comunes el primero se detectó en 1974 lo detectaron dos personas se llaman Holsey Taylor son sus apellidos y dijeron este es un sistema ideal para estudiar a ver si hay emisión de ondas gravitacionales se ve que es ideal son dos estrellas con mucha masa dando vueltas muy rápido uno alrededor de la otra deberían producir ondas gravitacionales ahora no podemos ver las ondas gravitacionales ni siquiera hoy en día en ese sistema son muy difíciles de detectar son muy débiles pero si podemos hacer otra cosa muy interesante como les comenté las ondas gravitacionales llevan energía entonces si estoy produciendo ondas gravitacionales están llevándose energía pero la energía se conserva es una de las leyes más importantes de la física la energía se conserva entonces si estas ondas llevan energía ¿de dónde salió la energía? pues la energía tiene que haber salido de las estrellas en particular del movimiento de las estrellas las estrellas están dando vueltas una alrededor de la otra y eso tiene energía energía de movimiento energía cinética y energía potencial entonces de ahí tiene que salir la energía entonces el sistema está perdiendo energía lo que significa que las estrellas se van a ir acercando cada vez más porque están perdiendo energía de movimiento se acercan más un poco paradójicamente mientras más cerca estén más rápido se mueven entonces se van acercando y giran cada vez más rápido se acercan más y giran cada vez más rápido eventualmente van a chocar a este sistema a este sistema va a chocar le va a tomar varias decenas de millones de años chocar no es algo que va a pasar mañana pero eventualmente en algún momento van a chocar pero mientras chocan se están cada vez acercando más y más y más ahora resulta y girando cada vez más rápido y resulta que eso se puede medir los instrumentos de los astrónomos son suficientemente buenos como para medir el cambio en la velocidad de la órbita de las estrellas y se ha ido midiendo a lo largo de las décadas y esta es la gráfica que les pongo ahí en el eje horizontal están años a partir de 1974 cuando lo descubrieron hasta el año 2007 que es cuando llega esta gráfica supongo que hay datos más recientes pero no los tengo en el eje vertical no le hagan mucho caso a lo que dice lo que importa es que es una medida de que tan rápido están cambiando la órbita ok que tan rápido están dando vueltas una alrededor de la otra y que tan rápido se está cambiando la órbita los puntitos negros que ven es la medición que se ha hecho en observaciones astronómicas a lo largo de los años esas son mediciones de la órbita de estas estrellas y como ha ido cambiando con el tiempo y la línea negra que ven que le pega a todos los puntitos sin excepción es la predicción de la teoría de Einstein de la Realidad General es lo que dice la teoría de la Realidad General que tendría que pasar y de acuerdo a esta teoría eso debería pasar debido a que se está perdiendo energía en forma de ondas gravitacionales esa es la explicación matemática y la predicción que sale de ahí es la línea negra y como ven le pega a todos los puntitos sin excepción esto nos convence de que la teoría está bien de que las ondas gravitacionales sí existen ok ahí lo estamos viendo y que este sistema está produciendo ondas gravitacionales y perdiendo energía debido a eso y lo estamos midiendo ok este resultado es tan importante que le dieron el premio Nobel de Física en 1993 a las personas que descubrieron y estudiaron este sistema Halsey Taylor incidentalmente es el primer premio Nobel de Física que se dio en toda la historia algo que tuviera que ver con la teoría de la relatividad de Einstein a Einstein nunca le dieron el premio Nobel por la relatividad sí le dieron un premio Nobel en 1921 pero por otra cosa muy distinta le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico que tiene más bien que ver con la mecánica cuántica por la relatividad nunca le dieron el Nobel porque la teoría de la relatividad en esa época todo era muy muy rara la gente no la entendía no estaban convencidos pero Einstein ya se había hecho muy famoso entonces quedaba claro que había que darle un premio Nobel pero el comité Nobel no estaba convencido que la relatividad estuviera bien entonces no se lo quisieron dar por la relatividad les entró miedo entonces dijeron pues qué le hacemos pues dale el premio Nobel para alguna otra cosa que haya hecho ah bueno pues se lo damos por el efecto fotoeléctrico bueno esta es la historia bueno entonces este sistema nos convence de que las ondas gravitacionales sí existen pero no estamos viendo las ondas esto es lo que se llama una evidencia indirecta estamos viendo el efecto de la pérdida de energía en el sistema y esto lo explicamos que es debido a que se generaron ondas gravitacionales pero no vemos las ondas ok es una cosa indirecta y queremos ver las ondas queremos ver las ondas gravitacionales de manera directa entonces la siguiente pregunta es ya sabemos cómo se producen aquí este es un sistema que las produce siguiente pregunta cómo las detectamos cómo podríamos detectarlas si es que existen y para eso necesitamos entender cuál es el efecto de una onda gravitacional sobre la materia si una onda gravitacional los pega qué nos hace y eso lo podemos usar para detectarlas por ejemplo si pensamos en lugar de gravedad otra vez en las ondas de radio las ondas electromagnéticas la pregunta es si tenemos un sistema de materia qué le hace a una onda electromagnética y la respuesta es que si tengo una partícula con carga por ejemplo un electrón y pasa una onda electromagnética que lo que hace es oscilar campos eléctricos y magnéticos pues va a pegarle al electrón y lo va a poner a bailar mientras pasa la onda lo va a poner a oscilar así es como nos detectamos ponemos una antena hecha de metal en los metales los electrones están inicialmente libres dentro del metal pasa la onda electromagnética agarra los electrones del metal y los pone a oscilar y eso lo medimos como una corriente eléctrica y si la conectamos a una bocina pues hace ruidos música por ejemplo o algo así entonces aquí la idea es la misma nada más que acuérdense la gravedad no actúa sobre cargas eléctricas actúa sobre masas entonces lo que hacemos es nos imaginamos un círculo de partículas flotando en el espacio viene una gravitacional de frente al pizarrón bueno a la pantalla le pega al círculo y entonces deforma el círculo las aleja en una dirección y las comprime en la otra ok lo forma como un elipse y luego al revés de manera alternada ok entonces si me pegara a mi de frente me haría alto y flaco y luego chaparro y gordo y alto y flaco y chaparro y gordo mientras me pega la onda ok mientras va pasando la onda ese sería su efecto estira en una dirección y comprime en la otra y luego al revés ok mientras va pasando la onda entonces este es el efecto de una onda gravitacional sobre una partícula y es en principio lo que quisiéramos nosotros hacer para poderlas detectar y aquí nos enteramos otra vez nos enfrentamos otra vez al mismo problema que les dije hace rato la gravedad es muy débil primero como es tan débil está masas gigantescas dando vueltas muy rápido para producir algo medianamente razonable y luego si queremos detectarla nos enfrentamos otra vez al problema la gravedad es muy débil y su efecto sobre la materia es muy chiquito entonces aquí esto está enormemente exagerado el efecto en la realidad el efecto es chiquitito es de si me entienden y ahorita te lo explico pero para los que saben un poquito de matemáticas o físicas de una parte en 10 a la 21 dicho de otra manera explicando si el círculo fuera de un metro de diámetro más o menos así un círculo así de grande y viene y le pega una onda gravitacional que proviene del choque de dos estrellas de neutrones en una galaxia cercana a la nuestra lo va a poner a oscilar ¿qué tanto lo va a poner a oscilar? lo va a poner a oscilar a una distancia equivalente a la millonésima parte millonésima parte del tamaño del núcleo del átomo de hidrógeno no del átomo el átomo de hidrógeno es enorme no, no, no el núcleo el núcleo es chiquito está en el centro es mucho más chiquito bueno todavía un millón de veces más chiquito que eso eso es lo que la onda gravitacional le haría a un círculo de este tamaño ok o sea nada mídanlo está en chino ¿verdad? otra manera de verlo si el círculo lo agrando muchísimo y digo bueno el círculo no es así el círculo es un círculo que va del sol a alfa centauri alfa centauri es la estrella más cercana al sol a cuatro años luz de distancia entonces que sea un círculo así grandote de cuatro años luz de diámetro si el círculo fuera así de grande la onda gravitacional cuando le pega lo pone a oscilar a una distancia equivalente al grosor de un cabello eso es lo que lo hace a un círculo de aquí alfa centauri lo mueve una distancia equivalente al grosor de un cabello medir el grosor de un cabello no es difícil pero construir círculos de aquí alfa centauri sí es difícil entonces necesitamos hacerlo con círculos más chiquitos y entonces se pone bien complicado medirlas se vuelve un problema realmente complicado esencialmente lo que dice aquí entonces esto me lo voy a brincar eso es tan complicado y la gente hizo este cálculo pronto o sea ya en los 50 y 60 la gente ya se había dado cuenta de que este iba a ser un problema muy serio de que medir ondas gravitacionales iba a ser muy complicado de hecho era tan complicado que el mismo Einstein antes de morir alguna vez dijo que él consideraba que nunca nadie iba a poder detectar ondas gravitacionales porque simplemente medir estas cosas era ridículo no había manera de medir semejante cosa estaba equivocado afortunadamente pero mucha gente pensaba que era imposible medir las ondas gravitacionales no todos en la década de los 60 apareció este señor Joseph Weber ahí hay una foto de Joseph Weber él en la década de los 60 dijo ahora está de moda dijo me canso ganso si lo mido se le ocurrió una idea de cómo tal vez medir ondas gravitacionales construyó un detector de ondas gravitacionales que está ahí esa barra de aluminio era una barra de aluminio que pesaba como 3 toneladas y lo que se le ocurrió fue esto si las oscilaciones son muy chiquitititas muy difíciles de medir pero qué tal si las hacemos más grandes cómo podemos hacer las oscilaciones más grandes utilizamos un fenómeno físico que se llama resonancia resonancia es lo que ocurre cuando ustedes tienen un sistema físico al que le gusta oscilar con cierta frecuencia y ustedes le pegan con esa frecuencia todo el tiempo entonces qué va a pasar las oscilaciones crecen y crecen y crecen y se amplifican y llega un momento que son enormes resonancia es lo que pasa en una guitarra cuando le dan la cuerda la cuerda solita no sonaría nada pero está la caja de la guitarra atrás que le gusta oscilar esas frecuencias y la cuerda está oscilando llega el aire a la caja y se amplifica y se amplifica y se amplifica y al rato la guitarra ya suena es lo mismo que pasa en los columpios cuando van con los niños si está el columpio le gusta oscilar a cierta frecuencia si empujan al niño justo en esa frecuencia al rato el niño anda es lo mismo que pasa por desgracia en los terremotos viene una onda del terremoto que oscila a cierta frecuencia le pega a un edificio al que le encanta oscilar a esa frecuencia y entonces qué pasa el edificio oscila y oscila y oscila tanto que se cae entonces eso se llama resonancia entonces él dijo vamos a esperar que pase una onda gravitacional con cierta frecuencia que le guste a esta barra y si la onda gravitacional dura mucho pues la barra va a oscilar cada vez más y más y más hasta que en principio lo pueda medir escogió la barra de manera adecuada justamente porque las frecuencias de oscilación de esa barra coinciden con lo que uno esperaba de las ondas gravitacionales que venían del espacio entonces la construyó así a propósito de hecho construyó dos pero no era nada tonto construyó dos y las puso muy lejos una en la universidad de Maryland que está cerca de la ciudad de Washington y otra en la universidad de Chicago que está como mil kilómetros de distancia ¿por qué construyó dos? porque lo que quiero medir quiero medir que esta barra oscile y quiero medir oscilaciones muy chiquititas de esta barra el problema es que esta barra oscila todo el tiempo si estornudo oscila si corro al lado oscila si pasa un camión en la esquina oscila la barra oscila todo el tiempo y finalmente quiero encontrar oscilaciones muy chiquititas entonces ¿cómo le hago? pues pongo dos barras idénticas muy lejos y me espero que las dos oscilen exactamente igual exactamente al mismo tiempo entonces ya sé que no es que alguien estornudó por ahí sería mucha coincidencia que dos personas estornudaran exactamente igual junto a las dos barras a mil kilómetros de distancia si oscilan exactamente igual exactamente al mismo tiempo sé que es algo que no fue local sé que es algo que afectó en principio todo el planeta y viene de fuera entonces eso podría ser una onda gravitacional eso fue lo que hizo en 1968 anunció con bombo y platillo que estaba midiendo ondas gravitacionales provenientes del centro de nuestra galaxia del centro de la Vía Láctea en una conferencia científica y eso causó pánico revuelo una crisis en la comunidad astrofísica y lo causó por varios motivos los físicos teóricos se pusieron rápidamente a hacer cálculos más cálculos que son fáciles de estos que decimos los físicos que hacemos en la parte atrás de la servilleta o sea no tiene uno que resolver ecuaciones muy complicadas nada más es lo que decimos de orden de magnitud o sea qué tan grande tiene que ser esto para producir este efecto entonces un cálculo muy rápido me dice no se puede este señor para que midiera lo que dice que está midiendo tendríamos que estar en el centro de la galaxia convirtiéndose masas masas solares o sea estrellas completas en puras ondas gravitacionales todos los días muchas estrellas nada más convertirse completamente en ondas gravitacionales eso no se puede no tenemos idea de cómo podría entonces no se puede esto no tiene sentido entonces los teóricos dijeron esto es absurdo no tiene sentido no puedes detectar lo que dices que detectas tu barra simplemente no tiene esa sensitividad los experimentales dijeron bueno a lo mejor los teóricos no entienden nada vamos a construir barras iguales a las de Weber y ver que vemos entonces varios grupos experimentales en Europa y Estados Unidos construyeron barras idénticas a las de Weber y no veían nada construyeron barras mejores que las de Weber y no veían nada con más dinero que Weber y no veían nada y está bueno es una es una lección importante de cómo se hace ciencia la ciencia los resultados científicos deben ser reproducibles si tú me dices yo vi un fantasma y yo voy a la misma casa y no veo nada no te voy a creer del fantasma y te voy a decir que eso no es ciencia si me dices lo mismo vi un ovni ahí está y yo veo y yo no veo nada entonces no hay ovni la ciencia tiene que ser reproducible tengo que poder repetir lo que tú hiciste en las mismas circunstancias y aquí nadie lo podía repetir entonces después de algunos años de de pleitos y de discusiones la gente se convenció de que quién sabe qué demonios estaba haciendo Weber pero no estaba detectando ondas gravitacionales esa fue la conclusión de todo el mundo se volvió una cosa un poco trágica porque Weber nunca se convenció Weber murió en el año 2000 todavía convencido de que seguía detectando ondas gravitacionales y ya en la década de los noventas todavía iba a congresos científicos ya estando muy viejo a hablar de sus últimas detecciones de ondas gravitacionales y ya era muy triste porque nadie entraba a sus charlas así como ven en este auditorio había una persona su esposa y su mejor amigo y se acabó nadie entraba porque todo el mundo decía este viejito loco otra vez nos va a contar de cosas que nadie puede ver entonces se volvió trágico sin embargo se le considera un héroe trágico ¿por qué héroe? porque fue el primero que lo intentó y muchas de las técnicas que él desarrolló se siguen usando hoy en día entonces su trabajo tuvo un impacto importante aunque él nunca pudo aceptar que su aparato simplemente no era suficientemente bueno que no hubiera tenido nada de malo aceptarlo que mi aparato está bien pensado pero no es suficientemente bueno hay que hacerlo mejor con eso hubiera estado bien pero no, no él insistía en que su aparato sí veía cosas que no veía entonces bueno la cosa hoy en día nadie le cree a Weber pero se quedó el gusanito de que a lo mejor medir ondas gravitacionales no era tan imposible como se había creído y entonces la gente se le ocurrió pensar en otra manera distinta de medirlas las barras de Weber de hecho se seguían usando todavía hace 10 años había barras tipo Weber funcionando en el mundo ya no pero hace 10 años había y no había nada pero eran mejores que las de Weber y iban cada vez mejorando la tecnología a ver si algún día pero a alguien se le ocurrió en los 80 una manera distinta de medir ondas gravitacionales no con barras resonantes como Weber sino con un aparato que de hecho se inventó en el siglo XIX que se llama un interferómetro un interferómetro está ahí en la imagen la idea es que tienen una fuente de luz muy intensa de preferencia un rayo láser que es lo que hacemos hoy en día lo mandan contra lo que está en medio que ahí dice divisor de haz también le llamamos un semiespejo un semiespejo es un espejo que deja pasar la mitad de la luz y refleja la otra mitad y lo ponen inclinado de manera que la luz que se refleja se refleja hacia el espejo que está a la derecha y la que lo atraviesa como si nada va a dar al espejo que está abajo estos dos espejos son muy buenos y reflejan todo de regreso y luego el semiespejo hace lo mismo en la otra dirección entonces parte de la luz que viene del espejo de la derecha lo atraviesa como si nada viene a dar a la pantalla y parte de la luz que viene del espejo de abajo se refleja y viene también a dar a la pantalla hay parte de la luz que no que acaba de regreso en el láser pero eso no nos importa que esa la perdemos lo que nos interesa es la luz que viene a dar a la pantalla que es una combinación de luz que se reflejó en el espejo de allá y en el espejo de acá ahora la luz es una onda es una onda electromagnética y las ondas tienen un fenómeno que se llama interferencia que quiere decir que si vienen dos ondas y se juntan crestas con crestas y valles con valles la intensidad de la onda se amplifica mientras que si por pura mala suerte se junta una cresta con un valle se anulan y no queda nada entonces al primer caso le decimos interferencia constructiva se juntan crestas con crestas y se amplifica y al segundo interferencia destructiva se juntan crestas con valles y se anulan ok si las distancias entre los espejos y el divisor fueran idénticas entonces cuando llego a la pantalla la luz se va a juntar justo crestas con crestas y voy a ver un punto muy brillante ok pero si muevo uno de los espejos un poquitito y lo suficiente para que ahora se junten crestas con valles se anulan y en la pantalla no veo nada ok como nada es perfecto en realidad lo que uno ve es una serie de bandas brillantes y oscuras en la pantalla y si uno mueve uno de los espejos esas bandas se mueven ok muevo un poquito uno de los espejos y veo como se mueven las bandas entonces el interferómetro es una máquina que se inventó en el siglo XIX y es perfecta o maravillosa para medir pequeñas diferencias en las distancias de los dos espejos diferencias muy chiquititas estamos hablando de diferencias del tamaño de átomos incluso más chicas ok en la distancia con un interferómetro este no mide distancias absolutas nada más mide diferencias en distancias ok pero esto si lo ven es ideal para una onda gravitacional si viene la onda gravitacional desde arriba entonces lo que va a hacer es alejar un espejo y acercar el otro ven porque estiran en una dirección y comprimen la otra entonces aleja un espejo y al otro lo acerca o sea que duplica el efecto y justamente va a mover los espejos y yo debería poderlo ver en el patrón de interferencia debería usar el patrón de interferencia para medir cómo se movieron los espejos y eso me diría que pasó una onda gravitacional otra vez el problema es que la onda gravitacional es muy débil y como yo les decía si los espejos están muy cerquita lo que los va a mover es una fracción del tamaño de un protón y no lo vamos a ver entonces necesito cómo mejoró la cosa pues poner los espejos muy lejos idealmente poner un espejo en alfa centauri pero eso está muy difícil entonces más bien lo que hay que hacer es hacerlo lo más grande que podamos grandota la más grandota que podamos el interferómetro más grande que podamos entonces en la década de los 80 probaron con interferómetros relativamente chiquitos en la ciudad de Glasgow en la ciudad de Glasgow en Escocia un grupo experimental tenía un interferómetro donde la distancia entre los espejos y el semiespejo en medio era de 10 metros 10 metros de brazo en Estados Unidos en Caltech construyeron uno de 30 metros 30 metros de brazo y aprendieron cómo funcionaban y entendieron toda la tecnología y se dieron cuenta que 30 metros simplemente no era suficiente entonces se les ocurrió ir por dinero pedirle dinero en Estados Unidos a la National Science Foundation para construir interferómetros grandotes ok, ya están estos son los interferómetros que construyeron se empezaron a construir en la década de los 90 se terminaron de construir en la década de los 2000 en el lado izquierdo está el proyecto LIGO que es un proyecto de Estados Unidos LIGO son las siglas en inglés de Observatorio Gravitacional por Interferometría Láser que es más o menos lo que les acabo de explicar eso es decir LIGO construyeron dos ¿por qué dos? por lo mismo que Weber porque lo que quiero ver es que estos espejos vibren el problema es que vibran cada vez que pasa un tren por ahí entonces necesito dos muy lejos los pusieron muy lejos uno está en el estado de Louisiana cerca de una ciudad que se llama Livingston y el otro está en el estado de Washington el estado de Washington no tiene nada que ver con la ciudad de Washington son cosas muy distintas el estado de Washington está pegado a Canadá en la costa del Pacífico el estado de Louisiana al revés está en el Golfo de México ok entonces la distancia entre estos dos interferómetros es de más de tres mil kilómetros están muy lejos estos son los gringos ok los italianos y los franceses consiguieron dinero y no querían quedarse muy atrás aunque siempre han ido como cinco años atrasados construyeron este está cerca de la ciudad de Pisa en las afueritas de Pisa tiene tres kilómetros es un poquito más chico tres kilómetros los alemanes y los ingleses se ve que tenían menos dinero entonces construyeron uno más chiquito que es el que está allá arriba Geo 600 está cerca de la ciudad de Hannover este tiene 600 metros por eso se llama 600 por los 600 metros es el bebé este es chiquito este es tan chiquito que no espera uno que vea nada pero es un prototipo grande lo que pasa es que en este el acuerdo que todos tienen es que toda la tecnología se prueba primero en Geo y ya que están seguros de que entienden cómo funciona todo ya lo hacen grande para los otros entonces así es como funciona tienen un acuerdo entre ellos los japoneses van un poco más atrás pero ya están felices porque ya construyeron el suyo no está funcionando todavía pero es subterráneo se llama Kagra está en Japón viene de la K viene de una está en una mina la mina se llama la mina Kamioka entonces ahí viene la K K por Kamioka y K por Gravedad es bastante obvio el nombre está subterráneo no está funcionando pero están ya muy avanzados y hay planes para construir uno en la India de hecho digo India se va a construir a partir de en un par de años van a empezar con la construcción entonces de momento hay estos cuatro bueno el japonés no está funcionando al rato va estos estos cuatro funcionando y más adelante habrá cinco con el de la India entonces estas máquinas les digo se empezaron a construir en los 90 se terminaron de construir por ahí del año 2000 y pico 2005 empezaron a funcionar las americanas la italiana empezó a funcionar varios años después las americanas empezaron a funcionar en el 2005 pregunta ¿qué vieron o qué esperaban ver? bueno inicialmente no vieron nada estuvieron funcionando del 2005 al 2010 aproximadamente cinco años pero no es cierto porque como todo se descomponía todo el tiempo funcionaron durante esos cinco años tal vez no más de seis meses ok algo se rompía la apagaban lo arreglaban entonces en transcurso de cinco años funcionaron no más de seis meses y no vieron absolutamente nada no detectaron nada y nadie se asustó ¿por qué nadie se asustó? porque ya tengo las máquinas ok pero la siguiente pregunta es ok tengo esta máquina y esta máquina tiene cierta sensibilidad ¿qué tan seguido ocurren en el universo eventos astrofísicos violentos que generen ondas gravitacionales y que tengan una intensidad suficiente como para que esta máquina los vea? esa es la siguiente pregunta ¿qué tan seguido pasa esto? entonces la máquina tiene cierta sensibilidad entonces si el evento es muy lejos no lo voy a ver tiene que estar relativamente cerca ¿qué tan seguido ocurren estos eventos en galaxias relativamente cercanas? entonces hace otra vez uno de estos cálculos uno en la parte de atrás de la servilleta de orden de magnitud diciendo pues cuántas estrellas hay, cuántas estrellas más binarias etcétera, etcétera y hace una serie de calculitos ahí y uno es muy optimista y uno dice vamos a suponer que en todos los lugares en donde no estoy muy seguro del número pongo el que más me gusta y así y cuando uno hace todo ese cálculo uno al final del cálculo llega a la conclusión de que uno debería esta máquina debería haber detectado una señal cada 50 años estuvo prendida seis meses y no vio nada bueno nadie está hubiera sido muchísima suerte que esa única señal en 50 años hubiera caído en esos seis meses no vieron nada nadie está asustado pero tampoco nadie se va a sentar a esperar 50 años demasiado tiempo entonces ¿qué hicieron? en el año 2010 las apagaron le pidieron mucho más dinero a la National Science Foundation en Estados Unidos para hacer las mejores no más grandes porque hacer las más grandes era muy difícil pero mejorar todo lo demás tener mejor sistema de láseres láseres con mayor potencia espejos mucho mejores espejos con suspensión mejor o sea mejorar todos los sistemas que te ocurran todos un poquito todos y al final esperaban ganarle un factor de tal vez 10 o 20 en el mejor de los casos en sensitividad ahorita andan como en 10 pero eventualmente si tienen suerte llegaran a 20 ahora digo si uno es muy menso o muy inocente uno diría bueno pues si ahora es 10 veces más sensible y antes veía una cosa cada 50 años ahora verá una cada 5 años porque hay que dividir entre 10 bueno eso es demasiado menso afortunadamente no es cierto porque hay que pensarlo de otra manera si esto es 10 veces más sensible quiere decir que puede ver 10 veces más lejos ok y si veo 10 veces más lejos el volumen de espacio que alcanzo a ver es el real cubo entonces veo mil veces más espacio no 10 veces más 10 veces más 10 veces más lejos pero 10 veces más lejos hay mil veces más volumen entonces veo un volumen mil veces mayor y en un volumen mil veces mayor hay mil veces más galaxias entonces el número de eventos no hay que dividir 50 años entre 10 hay que dividirlo entre mil ok y eso me da como un evento cada dos semanas entonces uno dice bueno uno de pasar de uno cada 50 años a pasar de uno cada dos semanas ya la cosa se ve bastante interesante entonces en el año 2015 volvieron a aprender la máquina la aprendieron oficialmente o sea el anuncio oficial internacional de la máquina le digo está aprendida otra vez salió el 19 de septiembre del 2015 pero no era cierto la máquina llevaba aprendida como dos semanas y esto es importante porque lo primero que vieron lo vieron el 14 de septiembre unos días antes los agarró a todos por sorpresa no se lo esperaban porque apenas estaban haciendo pruebas con la máquina oficialmente no estaba funcionando ok como les digo ahora antes de decirles que vieron vamos a decirles que esperábamos que vieran que esperábamos ver entonces como yo les comentaba los eventos que podemos ver son los más violentos en el universo la gravedad es débil y entonces si quiero ver algo tengo que esperarme a que ocurra algo muy violento entonces las fuentes de ondas gravitacionales van a ser los eventos más violentos que existen en el universo y los eventos más violentos del universo son explosiones de estrellas supernovas y de hecho esas no son muy buenas las supernovas no ocurren muy seguido y además son demasiado esféricas y las cosas muy esféricas no producen muchas ondas gravitacionales entonces una supernova no es muy buena produciendo ondas gravitacionales pues que sigue cuando chocan dos estrellas muy compactas cuando chocan dos estrellas de neutrones o cuando chocan dos agujeros negros si chocan dos agujeros negros eso produce una perturbación brutal en la gravedad y eso debería producir ondas gravitacionales muy intensas que en principio podríamos tal vez detectar entonces eso es lo que esperábamos detectar particularmente el choque de dos agujeros negros pero una cosa es platicarles que hay que ver el choque de dos agujeros negros y otra cosa es decirles exactamente qué pasa cuando choca dos agujeros negros porque para que las detecten tienen que saber qué están buscando porque hay mucho ruido les digo los espejos oscilan todo el tiempo entonces hay ruido y en medio de ese ruido en algún momento se irán como deben por una onda gravitacional pero si no sé cómo deben pues cómo la encuentro entonces necesito saber exactamente cómo va a ser la onda gravitacional que produce el choque de dos agujeros negros para estarla buscando si no no la puedo buscar necesito saber exactamente cuál es y este es un problema enormemente complicado describir en la teoría de Einstein el choque de dos agujeros negros es complicadísimo o sea eso sí olvídense de la parte de atrás de la servilleta ni siquiera si les dan un bloque así de grueso lo pueden resolver a mano es una cosa terriblemente complicada no se resuelve a mano es imposible resolverlo a mano lo que hacemos es resolverlo en una simulación en un computador lo que se llama un cálculo numérico una simulación numérica seguramente ustedes han visto alguna vez alguna simulación bonita del clima y de cosas así son simulaciones numéricas del clima o simulación de cómo pasa el aire junto a un avión así se diseñan aviones hoy en día en la antigüedad hace 50 años los aviones se diseñaban pues me gusta esta figura pues hazlo de madera y ponlo en un túnel de viento y a ver qué hace eso ya no se hace ahora se diseña en la computadora y se hace una simulación del viento en la computadora y se estudia en la computadora no se estudia en un túnel de viento pues aquí es lo mismo resolver las ecuaciones de la relatividad en una computadora y esa es la manera en la que lo hacemos el problema fue enormemente complicado la primera vez que alguien intentó simular en una computadora el choque de dos agujeros negros fue en 1964 imagínense las computadoras de 1964 que ocupaban una cosa de este tamaño y eran menos poderosas que el celular que traen en la bolsa bueno aún así lo intentaron le digo lo intentaron porque no les salió era muy complicado y no funcionó el cálculo no salió bien y así siguieron y siguieron y siguieron y luego seguimos porque esto fue mi tesis de doctorado en 1994 y seguimos y seguimos y seguimos desarrollando técnicas mejorando los programas y no salía el problema era enormemente complicado finalmente se resolvió por primera vez en el año 2005 en el año 2005 por primera vez se pudo hacer la simulación del choque de dos agujeros negros en una computadora de una manera limpia en la que todo el mundo estaba de acuerdo que estuvo bien hecho y ya no había dudas nos tardamos 40 años del 64 al 2005 bueno yo no yo en el 64 nací entonces no estaba pero yo sí le entré en el 90 y hubo quien sí estuvo los 40 años trabajando en este asunto y eso fue lo que tomó pero finalmente en el 2005 resolvimos el problema y pudimos simular en una computadora el choque de dos agujeros negros nos voy a pasar dos películas la segunda al ratito esta es la primera esta es una película del 2007 es una visualización científica de una simulación en computadora del choque de dos agujeros negros lo que están viendo ahí esos picos es una medida de la intensidad del campo gravitacional que en un agujero negro formalmente en el centro del agujero negro la gravedad es infinita entonces debería ser un pico que llega hasta infinito la computadora no lo hace hasta infinito nomás lo hace muy picudo entonces esos dos picos representan dos agujeros negros y cuando le doy play van a ver cómo se mueven uno alrededor del otro dan una vuelta y luego un par de vueltas y luego se fusionan en un agujero urinal más grande esa simulación así como ustedes la ven y dicen ay que aburrida es el trabajo de 40 años de una comunidad científica de más de 100 personas usando las supercomputadoras más grandes existentes en la época entonces para que no para que no crean que es tan trivial se ve aburrido justamente se ve aburrido porque es de verdad si fuera mentiras si fuera Disney sería precioso pero no sería de verdad esto no es Disney es un cálculo real en una supercomputadora resolviendo las ecuaciones de Einstein de la relatividad general en el caso de dos agujeros negros y eso es lo que sale y nos tardamos 40 años bueno esta simulación tardó como tres meses pero ya porque ya sabíamos hacerla ok aprender a hacerlas nos tomó 40 años pero ahí aunque no se ve están escondidas cosas más interesantes las ondas gravitacionales son muy débiles como les digo entonces ahí no se ven pero no es que no estén si están nada más que no se ven a ojo pero las podemos escarbar y cuando las escarbamos sale la figura de la derecha a la de la izquierda no le hagan caso nada más el movimiento de un agujero negro la de la derecha es la onda gravitacional escondida en una simulación como la que las acabo de mostrar nada más que es más larga y esta es la onda gravitacional que sale del choque de dos agujeros negros tiene dos partes importantes la primera ven como la onda empieza cada vez es más alta y cada vez está más cerquita ok entonces está aumentando en tamaño en amplitud y está aumentando en frecuencia se están acercando los pulsos son cada vez más cercanos entonces aumentan en frecuencia y en amplitud y esto corresponde a los agujeros negros dando vueltas cada vez más rápido más rápido más rápido antes de chocar ok a esa parte en inglés le llamamos un chirp que se traduce en español como un trinar es el trinar de los pajaritos es una cosa que hace como ese es un chirp y luego la segunda parte empieza aquí ahorita van a ver un zoom empieza aquí y es el último final no se ve mucho porque no hay un zoom pero en el zoom ven que son muchas oscilaciones pero cada vez más débiles hasta que se apagan ok eso es cuando ya chocaron chocan los dos agujeros negros se forma un agujero negro grandote y este está muy deformado entonces trata de deshacerse la deformación oscila un poco y se asienta en una cosa ya sin deformaciones ok que nada más da vueltas esa es la segunda parte de la onda entonces un agujero negro grandote deformado se comporta como una campana que hace una campana cuando uno le pega y se apaga igual con un agujero negro grandote se forma inicialmente está muy deformado entonces oscila y hace hasta que ya deja de hacer ruido deja de hacer ondas gravitacionales porque ya se asentó y ya está tranquilo ok estamos dando vueltas sin hacer nada interesante entonces eso es lo que esperamos ver y esta predicción es del año 2005 ok a partir del 2005 todos los que trabajamos en este tema nos aprendimos de memoria esa gráfica y la teníamos casi tatuada en la frente que pasó después 2015 se prende la máquina 14 de septiembre de 2015 están prendidas las dos máquinas de LIGO la de Hanford y la de Livingston y esas son las señales que ven mucho ruido mucho ruido mucho ruido de repente en medio del ruido aparece eso boom 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 y aparece en rojo la de arriba es uno de los detectores en Hanford el de abajo es Livingston 3000 kilómetros de distancia lo mismo si las empalman ponen una sobre la otra se ven idénticas ok están viendo lo mismo al mismo tiempo a 3000 kilómetros de distancia y que vieron esta es una señal de verdad con ruido pero esta es una señal limpia proveniente de una simulación en computadora del choque de dos agujeros negros es el zoom que les acabo yo de decir es lo mismo ok esta es una señal de un choque de agujeros negros se echa en una computadora esto es lo que vio la máquina el 14 de septiembre del año 2015 nos enteramos hasta cinco meses después aunque ya había chismes por ahí volando más bien rumores porque se tardaron cinco meses en avisarnos anunciaron el descubrimiento el 11 de febrero de 2016 porque se tardaron cinco meses por varios motivos uno de los motivos es que ya estábamos todos quemados con Joseph Weber entonces nadie quería volver a meter la pata y no iban a anunciar nada a menos que estuvieran absolutamente seguros de que no habían metido la pata en ningún lado entonces revisaron y recontar revisaron mil veces que esto estuviera bien pero además también estos datos eran suyos habían gastado mil millones de dólares en conseguirlos era el trabajo de más de mil personas y no querían darle los datos a todo el planeta para que todo el mundo empezara a escribir artículos científicos antes que ellos entonces ¿qué hicieron? escribieron sus artículos científicos analizando esto y ya que los tenían todos listos entonces anunciaron porque el mismo día que anunciaron aparecieron 11 artículos científicos del grupo de LIGO en las redes ese mismo día entonces por eso se tardó pero ese día nos lo anunciaron en una conferencia prensa en vivo muy importante que todos vimos que la verdad nos sacaban lágrimas a mí me sacó lágrimas yo las estaba viendo en vivo y de veras se me sacaron las lágrimas porque era el trabajo mío en particular en ese momento de 25 años y de algunas personas el trabajo 40 años de toda su vida académica trabajando en este tema sin saber si las íbamos a poder ver y finalmente las vimos ahí están ahí estaban las ondas gravitacionales de ver la onda nada más de verla uno puede deducir muchas cosas del tamaño de los picos bueno ahí están las unidades pero no importan pero si conocen las unidades del tamaño de los picos uno deduce básicamente la distancia y de las frecuencias desde la oscilación las masas entonces viendo la frecuencia de oscilación aquí está el tiempo eso es fácil el tiempo está en segundos punto 3, punto 4 entonces aquí acá es una décima de segundo todo en intervalos dos décimas de segundo entonces todo esto pasó en menos de dos décimas de segundo y como se ahí ven como 10 oscilaciones pues uno dice inmediatamente las oscilaciones son aproximadamente 200 hertz son oscilaciones con frecuencias del orden de 200 hertz y 200 hertz cuando uno conoce el tema sabe uno que equivalen como a 50 masas solares entonces uno inmediatamente dice 50 masas solares ojo no necesito ni hacer ningún cálculo ya que uno hace el cálculo con cuidado realmente no eran 50 eran dos agujeros negros uno de 29 y uno de 36 masas solares pero eso cuando uno ya hace el análisis con cuidado o sea yo estaba en un avión sentado viendo esto en vivo estaba en la pista de aterrizaje entonces no estábamos violando ninguna ley yo viendo el celular y vi la señal e inmediatamente dije 50 masas solares antes de que ellos dijeran nada cuando ellos dijeron dijeron bueno ya un análisis detallado es 29, 36 dos agujeros negros de 29, 36 masas solares chocaron la distancia la deduzco de la amplitud entonces deduzco que chocaron a una distancia 1300 millones de años luz en unidades que les gustan a los astrónomos 400 megaparsecs pero en unidades más normales 1300 millones de años luz eso es muy lejos ok muy lejos este acuérdense que viajan a la velocidad de la luz lo que quiere decir que este choque estos dos agujeros negros chocaron hace 1300 millones de años hace 1300 millones de años en una galaxia muy lejana como dice Star Wars dos agujeros negros chocaron y la onda gravitacional viajó por el universo durante 1300 millones de años hasta que el día 14 de septiembre de 2015 iba pasando sobre el planeta tierra y ese día por suerte teníamos unas máquinas prendidas que podían medirla y la medían la pescamos en el acto ok por primera vez en la historia detectamos las ondas gravitacionales vean esta otra gráfica nada más fíjense en la línea verde la línea verde es a qué velocidad estaban dando vueltas los agujeros negros antes de chocar y está medida en unidades de la velocidad de la luz 30% 40% 50% en el momento en que los agujeros negros chocaron chocaron de frente al 60% de la velocidad de la luz iban rápido a esa velocidad chocaron los agujeros negros se fusionaron en un agujero negro final chocaron se fusionaron ese agujero negro final tenía una masa 62 masas solares que también se puede deducir de ahí ok ¿saben sumar? ¿cuánto da 29, 36? da 65 y yo les estoy diciendo que el agujero negro final tenía 62 ¿qué pasó? ¿dónde están las otras tres masas solares? e igual a mc al cuadrado se convirtieron en energía tres veces la masa del sol se convirtió en energía ¿energía de qué? pues de las ondas gravitacionales las ondas gravitacionales se llaman energía ¿en cuánto tiempo? en una décima de segundo en una décima de segundo tres veces la masa del sol se convirtió en energía pura piensen en el sol el sol es una vez la masa del sol y lleva brillando 5 mil millones de años y no ha convertido en energía ni siquiera el 1% de su masa en 5 mil millones de años y toda la energía que nos da bueno estos fueron tres soles completos convertidos en energía pura en una décima de segundo en ese instante de tiempo fue el objeto más brillante en todo el universo más brillante que todo el universo junto de hecho ahora no era brillante en luz era brillante en ondas gravitacionales que no vemos con los ojos ok pero si a uno no le importa en qué momentáneamente fue el objeto más luminoso en todo el universo aquí hay una simulación más bonita más moderna del 2016 de esa colisión esta es una simulación en computadora de esos agujeros negros ahí si ven los agujeros negros como dos bolitas negras lo que ven en verde son las ondas gravitacionales saliendo ay perdón no sé qué hice ahí va dos agujeros negros van a dar varias vueltas como 10 vueltas en verde ven las ondas gravitacionales las vueltas son cada vez más rápidas se van acercando las ondas gravitacionales en un patrón en la espiral hacia afuera cada vez más intensas entonces después de que dan como 10 vueltas un poquito lento chocan se fusionan en un agujero negro más grande y ese agujero negro más grande manda un último pulso de ondas gravitacionales y luego se queda tranquilo ahí lo ven y es el último pulso y se queda tranquilo esta es una simulación en computadora tampoco es Disney es de verdad es un cálculo real en una supercomputadora ya hecho en el 2015 estos son otros no me voy a tener ahí esa fue la primera septiembre del 2015 a la fecha aquí había puesto 6 pero esto cambia muy rápido la semana pasada anunciaron otras 4 entonces hoy en día a la fecha hay 11 observaciones de ondas gravitacionales confirmadas hasta la semana pasada ok al sábado el sábado las anunciaron entonces tenemos 11 observaciones de ondas gravitacionales confirmadas entonces son estas más otras que se han ido detectando en estos años de hecho se detectaron en el último año la máquina estaba apagada o sea se han detectado en observaciones que se hicieron en el 2015 y el 2016 la máquina estuvo apagada todo este año ahorita les digo por qué esta es la localización en el cielo lo que ven ahí es una representación de la bóveda celeste toda la esfera del cielo representada en una pequeña esfera y ahí es donde creemos que ocurrieron ahora ¿qué pasa? las ondas gravitacionales se mueven los espejos y bueno la detecto ¿de dónde vino? si nomás tengo un aparato no tengo ni idea es un poco como si tengo un micrófono y el micrófono detecta un sonido si tengo un micrófono y detecto un sonido no tengo nada más rematido de dónde vino no hay manera de saber de dónde vino si tengo dos micrófonos entonces sí puedo tener una idea de dónde vino ¿qué es lo que hacemos nosotros? tenemos dos oídos entonces por eso si hace un ruido por allá digo fue por allá o si es por acá digo porque uso los dos oídos y los dos oídos me permiten triangular o sea el ruido llega primero a un oído y luego al otro y el cerebro eso lo usa para decirme fue por allá entonces con dos podemos más o menos decir pues fue por ahí pero si ven por ahí es malísimo porque es como una banana enorme fue por allá bueno menos mal no fue por allá pero fue por allá y el problema es que si les digo fue por allá y les digo eso fue por allá en algún lugar del espacio hay decenas de millones de galaxias en el por allá entonces no sé en cuál pasó con dos si tengo tres mejora y si ven esta que es chiquita y esta que es chiquita son más chiquitas porque esas ya también las detectó el detector italiano que ya empezó a funcionar en el año 2016 entonces cuando tienes tres ya mejora y dices bueno ya fue en una región chiquita ok ya más razonable esto de todas maneras sigue siendo en la realidad como diez veces el tamaño de la luna llena entonces sigue siendo por ahí pero bueno pero por lo menos ya no es por allá ya es más bien por ahí está mejor este y bueno esa es la situación esencialmente hasta hace un año y hace un año ocurrió la detección más espectacular de todas hace un año ocurrió esta lo que ven aquí abajo es la detección de ondas gravitacionales es otra manera de verla en este eje es tiempo entonces empieza termina ok en el eje vertical es frecuencia la separan en frecuencias como la música ok que frecuencias están representadas entonces ven hay una señal que empieza en el tiempo y va subiendo en frecuencia y además se hace más amarilla el color me dice que tan intensa es entonces va empieza débil y a frecuencia baja sube en frecuencia y aumenta en amplitud eso es un chirp típico como les dije entonces ahí se ve se ve a ojo ahí está ahí está la señal a ojo es una onda gravitacional que se detectó el 16 perdón el 14 de agosto del 2017 hace un poquito más de un año ahí está pero cuando uno ve esta onda aquí la escala de tiempo es diferente mientras que en la otra eran como dos décimas de segundo aquí todo esto ya es del orden de un minuto ok entonces muy larga es una señal muy larga y las frecuencias son más bajas perdón las frecuencias son más altas de hecho y la señal es muy larga entonces uno viendo las frecuencias deduce las masas como les había dicho y en este caso las masas que salen son como 1.5 veces la masa del sol son dos objetos cada uno de ellos un poco más grande que el sol una y media veces más grande que el sol pero cuando uno ve eso uno dice ay estos no son agujeros negros si tienen esas masas no son agujeros negros son estrellas son estrellas de neutrones entonces este es un choque de estrellas de neutrones no de agujeros negros es diferente y cuando chocan estrellas de neutrones pasa algo distinto los agujeros negros seguramente han oído hablar de no emiten luz ok los agujeros negros no emiten luz por eso son agujeros negros entonces cuando chocan dos agujeros negros no se ve nada lo que hay son ondas gravitacionales pero nada más pero cuando chocan dos estrellas la cosa es muy diferente las estrellas si emiten luz y cuando chocan dos estrellas es una explosión mortal es una explosión tipo supernova ok cuando chocan dos estrellas esto se ve entonces inmediatamente ellos dijeron ay esto fueron dos estrellas de neutrones y mandaron una alerta a todo el mundo alguien en algún observatorio astronómico vio algo interesante entonces la gráfica de arriba en azul es la detección de un detector en el espacio se llama el satélite Fermi que detecta rayos gamma como los que producen en explosiones atómicas pero también se producen en grandes explosiones en el espacio y entonces no veo nada no veo nada no veo nada un pico un pico ahí hay algo algo muy interesante pasó y de hecho en el tiempo la diferencia es nada más como dos milisegundos dos milisegundos después de la onda gravitacional se vio un destello de rayos gamma o sea algo explotó en algún lado y se vio un rayos gamma ¿dónde? aquí está la esfera celeste otra vez la bananita verde es lo que dicen los detectores de ondas gravitacionales por ahí la mancha azul es donde dice el detector de rayos gamma los rayos gamma no producen fotos bonitas como luz visible también produce una mancha entonces es una mancha por ahí entonces la mancha azul y la bananita verde me dicen coinciden ¿ven? y puedo usar las dos para refinarme y decir bueno entonces tiene que haber pasado en la bananita verde oscuro porque ahí es donde coinciden ambas y menos mal si me hubieran dicho la bananita verde por acá y la mancha azul por allá hubiera dicho húchala no, esto no tiene nada que ver pero no coinciden entonces creemos que es lo mismo entonces ya que se había visto esto se mandó otra vez una alerta a todos los observatorios astronómicos pero estos sí normalitos de luz telescopios normales ¿alguien ve algo por ahí? entonces pasaron como 10 horas hasta que telescopios en Chile era de día no podían ver nada entonces telescopios en Chile se hizo de noche pudieron apuntar en la dirección correcta del cielo y en esa región verde oscurito hay varias decenas de miles de galaxias muchas pero las cercanas porque esto no era tan tan lejos entonces bueno bueno pues ni modo de una en una de una en una y no lo hacemos a ojo porque decenas de miles de galaxias a ojo es imposible pero afortunadamente las computadoras pueden checar entonces de una en una vete por todas las 10 mil galaxias en esa región y ve si pasó algo interesante y afortunadamente tenían fotos de casi todas esas galaxias que se habían tomado antes entonces encontraron esta la foto de arriba es una foto de ese día y la foto de abajo es una foto de varias semanas antes de la misma galaxia y si ven ahí hay unas rayitas verticales que están marcando esas rayitas verticales están puestas a mano no están ahí el cielo no tiene rayitas verticales y horizontales pero esas rayitas indican un puntito que está en la de arriba pero no está en la de abajo ok es como una supernova no es una supernova pero es algo nuevo es una explosión que no estaba y que ahí está algo nuevo se llama una nova en este caso se llama una kilonova entonces localizaron algo en una galaxia en esa región le pidieron después al telescopio espacial Hubble que apuntara para allá y esta es una foto mucho más bonita el telescopio espacial Hubble de la misma galaxia aquí está la galaxia se ve mucho más bonita y ahí está ese puntito amarillo que no estaba ahí una semana antes ok es una estrella nueva una explosión brutal en esa galaxia justo en la región en la que dijimos que chocaron dos estrellas de neutrones entonces eso es el choque de las dos estrellas de neutrones ahí está le damos una kilonova esa es la kilonova se estudió durante mucho tiempo y aquí ven como va bajando agosto 22 agosto 24 agosto 26 cada vez menos intensa que es lo que uno espera de una explosión una explosión es muy brillante y luego menos y menos porque se va apagando ok es lo que esperamos y esto se siguió estudiando por meses con observatorios astronómicos de todo el mundo de todo tipo radiotelescopios observatorios de rayos gamma de rayos X visibles se estudió por semanas viendo cómo cambiaba la luz etcétera por ejemplo después de varias semanas se empezaron a ver líneas de emisión de diferentes elementos químicos ahí ahora fíjense que no había nada al principio no había elementos químicos porque eran estrellas de neutrones las estrellas de neutrones son bolas de neutrones del tamaño de una ciudad hay básicamente puros neutrones ahí no hay protones ahí no hay electrones hay puros neutrones no hay elementos químicos es una bola de neutrones pero chocan y cuando chocan la explosión desparrama los neutrones por todos lados y estos neutrones desparramados cuando uno tiene neutrones sueltos los neutrones sueltos son inestables entonces se transforman en protón en protón y electrón se producen un protón y un electrón entonces empiezan a aparecer protones y electrones en la explosión que se van juntando con otros neutrones y se empiezan a formar núcleos atómicos entonces esto forma elementos que no estaban ahí al principio se forman elementos en particular se forman elementos pesados y aquí se formaron se vieron líneas de emisión de oro y platino en grandes cantidades esta explosión produjo aproximadamente tres veces la masa de la tierra nada más de oro tres veces la masa de la tierra en oro puro habría que ir para allá lástima que está como a trescientos millones de años está un poco lejos pero bueno este es el evento más espectacular ahora sí les voy a enseñar una película de Disney bueno no Disney pero esta sí es una animación esta no es una simulación en computadora esta sí es una animación de qué creemos que pasó ok es muy distinto ok pero es más espectacular porque pues como uno puede hacer lo que quiera pues dos estrellas de neutrones una vuelta dando vueltas emitiendo ondas gravitacionales que es lo que se ve ahí en blanquito chocan y hay una explosión espectacular ok y se forma esta nube de materia que va hacia afuera donde se producen elementos pesados oro, platino y demás bueno esto está emitiendo rayos este rayos perdón este ondas de radio etcétera entonces eso es lo que creemos que pasó se llama una kilonova una kilonova porque tiene mil veces más energía que una nova ordinaria y a su vez como mil veces menos que una supernova y bueno eso es donde está la situación hoy en día les digo la semana pasada nos anunciaron otras cuatro observaciones de agujeros negros hasta ahorita esta es la única de estrellas de neutrones a la fecha se han detectado diez colisiones de agujeros negros y una colisión de estrellas de neutrones las máquinas están apagadas llevan apagadas casi un año porque están apagadas porque otra vez están haciendo mejoras y mantenimiento y demás las van a volver a encender en febrero del año que viene y si todo sale bien van a estar prendidas en el orden de un año de manera continua y ahora si esperamos que detecten cosas aproximadamente un par de veces al mes entonces dentro de un año en lugar de tener once observaciones a lo mejor tenemos treinta entonces ya empezó la astronomía de ondas gravitacionales ya empezó no les voy a leer todo esto pero lo que me vas a ir a mencionar es esto estamos entrando en una nueva era en la astronomía una era en la astronomía en la que estamos detectando ondas gravitacionales las ondas gravitacionales no son luz por primera vez estamos viendo el cielo con algo que no es luz y vamos a aprender cosas nuevas de la naturaleza porque hasta ahora siempre lo hemos visto con luz luz visible luz infrarroja rayos X rayos gamma ondas de radio todo eso es luz esto no es luz esto no tiene nada que ver con la luz estamos viendo el universo con algo que no es luz de hecho las ondas gravitacionales son más parecidas al sonido que a la luz viajan a la velocidad de la luz sí pero son como una señal en el tiempo que no forma una imagen entonces son más parecidas al sonido es como si por primera vez estuviéramos escuchando el universo en lugar de solo viéndolo entonces ahí los dejo y los dejo bueno de nuevo con la imagen de los tres premio nobel muchas gracias muchísimas gracias doctor tenemos tiempo para dos preguntas rapidísimas porque ya estamos cortos de tiempo entonces solo va a haber dos preguntas no sé quién quiere hacer alguna pregunta sí perdón son los dos porque me tengo que ir corriendo porque tengo que estar a las siete lejos de aquí ya son seis y cuarto ¿a qué distancia tendría que estar un objeto masivo de la tierra para que detectáramos en nosotros unas ondas gravitacionales ¿a qué distancia tendría que estar? bueno estas las detectamos y estaban los agujeros negros chocando para que las sintiéramos nosotros para que las sintiéramos nosotros en nuestro cuerpo híjole tendrían que pasar aquí al lado en alfa centauri bueno así si ocurrieran a una distancia de alfa centauri a la distancia a la que está alfa centauri a unos cuantos años de distancia las sentiríamos probablemente no en nuestro cuerpo pero a lo mejor producirían terremotos pero estaría aquí al lado ¿ok? y si estuviera más cerca que eso acaba con el planeta si estuviera donde está el sol olvídate no queda nada de la tierra pero si estuviera a la distancia alfa centauri probablemente produciría terremotos en la tierra no me queda claro si las sentiríamos nosotros en el cuerpo pero más bien la tierra temblaría ¿es posible saber si el universo tiene límites con las zonas gravitacionales es decir si las zonas gravitacionales que fueron emitidas en un principio en el Big Bang regresaran no es posible que hayan chocado con un límite si no es posible que sea que no tenga límites bueno el Big Bang seguramente produjo ondas gravitacionales esas no las podemos ver todavía no tenemos la tecnología para verlas pero seguramente se produjeron ahora en cuanto a límites el universo no tiene límites porque que habría del otro lado más universo entonces no hay que tenga límites ni siquiera tiene sentido y todas nuestras teorías indican que no hay límites la pregunta es otra la pregunta es si es finito o infinito ahora una cosa puede ser finita sin límites eso sí se puede por ejemplo la superficie de la tierra es finita pero no tiene límites si yo camino en cualquier dirección nunca acabo nunca llego a un límite nada más hay vueltas y vueltas y vueltas pero nunca hay un límite entonces algo así podría pasar en el universo pero en tres dimensiones que fuera finito que si yo me voy en una dirección suficientemente lejos regrese por atrás eso sí en principio se puede tendría que ser muy grande mucho más grande de lo que alcanzamos a ver pero en principio podría ser así y no sabemos no sabemos si es infinito o si es finito pero sin límites esas son dos posibilidades reales y es que pasa que si es finito es tan grande que no simplemente todavía no lo podemos medir sí podría haber evidencia no nada más en las ondas gravitacionales sino en la radiación cósmica de fondo pero hasta ahora no hemos visto ninguna de que sea finito bueno muchísimas gracias les pido un aplauso para el doctor y bueno lo que hacemos entrega del reconocimiento y el póster que tenemos para el doctor muchas gracias por ayudarnos con estas conferencias y bueno los invitamos que estén pendientes de la página de Bórum ya saben tenemos conferencias iniciamos yo creo que la última semana de febrero será nuestra primera conferencia del año que viene y no se vayan conseguimos galletas y café si quieren un cafecito para seguir celebrando por favor los invitamos a pasar muchas gracias 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 gracias